El precio es bastante importante, porque para leer un libro los cojo de la biblioteca es un rollo un poco más coleccionista. A ver, algo que se ofrece interesante, o un montón de libros descatalogados, o libros que me gustan, como más infantiles, que no están ya en las ediciones en la Casa del Libro o en la FNAC. ¿Cuántos cuentos te gustan? A lo mejor no me interesa comprarlo, pero sí que me apunto una referencia para en un momento posterior mirar algo.